Se está haciendo con la intención de que se deje de lucrar con la educación, es decir, que se construyan escuelas, ya sean públicas o privadas, sin ninguna clave, que tengan alumnos corriendo riesgo por sus vidas, porque a veces los tienen en condiciones muy riesgosas hasta por la construcción que pueden llegar a tener, que son construcciones de cartón, que no tienen ni baños, que no tienen agua, y que por un lado corren un riesgo los estudiantes en el tema de salud, corren un riesgo hasta sus vidas, pero luego tercero, que a veces los hacen perder hasta tiempo y resulta que la escuela no tiene ninguna matrícula y entonces es un problema para los padres de familia, para los niños que creyeron que en esa escuela iban a poder cursar sus estudios y resulta que después de determinado tiempo los estudios que tuvieron no valen y es una problemática que viven, por eso se está haciendo esta modificación a la ley.